¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy traemos una historia realmente divertida y única. El protagonista es Chevy, un perrito de 9 años de edad que es súper eléctrico, pero lo más increíble que tiene es que pareciera que siempre está sonriendo. Los perros son especiales, pero Chevy parece ser muy diferente. Cuando deja de sonreír, sus dueños saben que algo no está bien, alguna incomodidad tiene y ellos le ayudan para volver a ver esa sonrisa. El perro se ha hecho popular y tiene su cuenta personal de Instagram, en donde tiene más de 7000 seguidores. Pero es que realmente solo con ver las imágenes te saca una sonrisa. Él vive en Ohio, Estados Unidos. Su dueña es Tina Marcum Dellinger y comentó lo siguiente, todo el mundo piensa que es un cachorro porque tiene mucha energía. Una de las cosas que más le gusta hacer al peludo es acampar con la familia y dependiendo del clima usa ropa especial, además de la comida que más le gusta. Ella continuó diciendo, para él todo es una celebración. Si vamos a dar un paseo, lo celebra. Si hay comida, lo celebra. Siempre está feliz. La familia tiene años con el perrito y lo conocen muy bien. Por eso, cuando algo no anda bien, pone cara seria. Entonces se encargan de que todo marche bien para volver a ver esa sonrisa encantadora que enamora a miles de personas. Es todo un personaje. Chevy tiene todavía mucho para demostrar y hacernos reír con su energía ilimitada. ¿Me vas a decir que esta sonrisa no te enamora? Claro que sí. A mí me cautivó. Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!